Desde el Ministerio de Gobierno, a través del Registro Civil y con la activa colaboración de la Secretaría de Modernización, se ha programado un plan de modernización del Registro Civil. El plan tiene varias etapas. El lanzamiento de la nueva página web, que está con derivación de los turnos al 148. Esta página va a permitir a todos los ciudadanos solicitar los turnos por teléfono, porque hasta ahora se venen haciendo a través de la web, a través del 148. Tanto los pedidos de turnos como los reclamos. La nueva página es una página mucho más amigable, una página mucho más simple y accesible para todos los ciudadanos, que fue el primer pedido que nos hizo el señor Gobernador, que tratáramos de acercar todos los trámites y el registro civil a los ciudadanos y hacerles mucho más accesible y más fácil el acceso a los trámites. Dentro de este plan general, que esta es la primera parte, la primera etapa, tenemos con posterioridad a la implantación del turnero y de la página, la digitalización a corto plazo de todas las actas demográficas a partir del presente y para el pasado, y en un futuro próximo también la implementación del RCD, que es a través también de una plataforma nacional con todos los registros civiles nacionales, para la implementación y registración ya directamente de las actas demográficas de manera digital, que también se va a concretar a poco tiempo, en pocos meses ya estamos trabajando con Nación, desde el registro civil también estamos acompañando al Ministerio de Salud, en la implementación del Certificado Digital de Hechos Vitales, que va a permitir la información de manera automática al registro civil de los certificados de defunciones y de nacimientos, para que el registro pueda actuar de oficio, pueda hacer las registraciones de oficio, y ya no exista tanta demora en las registraciones, va a permitir acelerar y brindar un servicio mucho más rápido, así que bueno, esto es en principio el plan genérico de modernización, pero bueno, la idea es llevar a la provincia a un plano de modernización general, que el registro civil por supuesto no podía quedar aparte, y en el proceso de la pandemia nos hemos visto obligados a acelerar los trámites.